El cazador de la melodía, Alex DJ, mezclando con clase Savage Music Record y Legacy Record te presentan Bebiendo entre tristeza y soledad mía Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de más grado, pálido, nerviosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves pasar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Inafortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono, de México ¡Hola! Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de ti mismo En cambio tú, te ves nerviosa, de más grado, pálido, nerviosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien Yo no sé quién quiere de más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te apreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fantástico entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se toca con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Hoy no más Y échale esa macona Papás En la tierra Yo no te voy a detener Que se fue un trato Entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Savage Music Records Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más de quince de protina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no es la sanidad Voy intentando contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los pueblos recuerdo Se caen por las escaleras Y tras varias tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Soy en esta habitación De un hotel de carretera Y unas cosas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para un dolor de cabeza Hoy los pueblos recuerdo Hoy los pueblos recuerdo Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los pueblos recuerdo Se caen por las escaleras Y tras varias tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Legacy Records Legacy Records Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Y enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarme ¿Por qué ahora estas así? Y empiezas a preguntarme ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti Quién te ha robado tu mirada feliz Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor Quién se ha llevado tu momento mejor Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor Y se ha llevado tu momento mejor ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdas la esperanza De que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure ¿Quién lo puede aguantar? 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 Disculpa, no quería No quería molestarte Solo quería escuchar tu voz Y nada más Había prometido no llamar en él Pero me está quemando el frío En esta soledad No quiero malentiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro Y que no hay más de atrás Pero me está costando mucho ya por olvidarte Y quiero saber que estás haciendo Para olvidarme La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la gordura Que mi alegría se marcha contigo Que no tengo vida Que no tengo vida Que no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la gordura Que practico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no camina en las horas Que me hace falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Acá Siete ¡Oyelo! ¡Oyelo! Savage Music Record ¿Cuánto deberé repartir? Y tú diste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré de ver ¿Cómo poder vivir? Un año sin tu amor La tata dice espérame Que el tiempo pasará Un año no es un ciclo Y yo Volveré de ver ¿Qué difícil es Vivir sin tu amor? Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor Que el tiempo pasa Espérame Volveré Vienso en mi siempre así Que el tiempo pasará La tata dice espérame Te quiero tanto amor, un año no es un siglo y yo volveré Piensa y siente así, que el tiempo pasará Nos dejaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa y siente así, que el tiempo pasará Piensa y siente así, que el tiempo pasará